La Central. Somos distribuidores oficiales de baterías WOW. Además, contamos con un excelente servicio de electricidad para automotores. Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 8 a 13 horas. Teléfono, 011-4957-1689. La Central, Avenida Independencia, 3490, Barrio Boedo, Ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.